Ante el incremento de algunos productos que componen la canasta básica, urge que ésta sea revisada debido a que no toda la población tiene la capacidad de adquirir dichos productos debido a los altos costos, según defensores de los consumidores. Las instituciones deberían de revisar los precios de cada producto ya que la canasta básica hoy en día la tenemos aproximadamente en los 16.000 Córdobas y es muy complicado y difícil para las familias hoy en día que están en el desempleo o tienen un pequeño negocio y no pueden cumplir con la meta de la canasta básica. Así que a algunos les toca o disminuir un poco su consumo o sustituir un producto por otro dependiendo de la marca, el precio, para así lograr alimentar a su familia dependiendo también del número de la familia. Es un tema bastante complicado que las instituciones correspondientes deberían de poner más atención y revisar cada producto para que no se den especulaciones ni tampoco los que venden los productos, los comerciantes, se aprovechan por la temporada, por el mes. Son muchos factores y al final los que vienen siendo perjudicados son los consumidores. López dijo que dicha revisión debería ser en conjunto con diferentes sectores. Urgencia porque el país no está en las mejores condiciones y los que sufren todos los impactos son al final los consumidores que tenemos que ver cómo lograr obtener los diferentes alimentos, las necesidades básicas y no solo los alimentos, las deudas que los usuarios tienen. Como Defensoría del Consumidor pues en mi opinión debería de ver sí o sí este problema, empresas, gobierno, comerciantes, las diferentes pymes, mi pymes y sentarse y ver no solo temas pues que no sean importantes. El tema de la canasta básica es de mucho interés y de importancia para el país y para los consumidores. Dicha canasta básica en la actualidad ronda los 16.000 córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez.